DJ, DJ listo, ya sabéis, temazo, cuando queráis, empezáis. ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¡Fuera! ¡Fuera, Fuan! ¡Ese! ¡Con el fin! ¡Con el fin! ¡A lo mejor ser Nito! ¡Yo también! ¡Centro! ¡Un poco de la bala! ¡Bonito! ¡Yeah! ¡La roja de mierdas! ¡Wow! ¡Yuso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Nice! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Let the days begin! ¡Oh, va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Y los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Esta batalla! Me veo durando, ¿eh? Puente, miralo. A ver qué hice los puentes, Lince. Lo tienes claro, Zuri. Me veo ahí durando, ¿eh? Alto. Lince. Cuando digas, Zuri. Nunca. No, ya lo tengo, lo tengo. Uno por uno, ¿no? Vamos uno por uno, porque esto ha sido una batalla espectacular. ¡Zuri! Uno para Joselito. Alto. Uno para Yuto. Paloma. ¡Zuri! ¡Un fuerte aplauso! ¡Merasco, empatado! Como se nota que aquí ya puede ganar cualquiera. Por un pelu, puede ganar cualquiera.